Arrancan las competidoras de la octava competencia, la partida es algo mala para el 1 y el 5, se quedan en los últimos lugares, saltar rápidamente por la parte interna, el 4 Star Shinana a tratar de tomar la punta, ataca Maizoni Valentine, se acomoda en el segundo lugar y por la parte externa, Isla Bonita es la número 11, la que destaca y toma el primer lugar, se queda Star Shinana en el segundo, en el tercero Maizoni Valentine, en el cuarto por fuera Cousin y Hulvalu, en el quinto intenta acercarse Luquilaya Queen, más atrás intenta hacerlo la lluvia Rivera y Spiri, penúltima para Charlotte de Breed, mientras que se queda Figg de Feeder en la última colocación, domina Isla Bonita, la prueba en 24 a 12, el primer cuarto de milla, Maizoni Valentine está en el segundo, solamente un cuerpo, en el tercero intenta acercarse Cousin y Hulvalu, en el cuarto por dentro está Shinana, en el quinto estela llegó Luquilaya Queen, luego trata de movilizarse por fuera, Revealing Spiri, penúltima para Charlotte de Breed, mientras que la número 5, Figg de Feeder, está en la última colocación, se defiende Isla Bonita en el primer lugar, ventaja de cuerpo y medio, Maizoni Valentine está en el segundo, en 48-4, el parcial para la media milla, en el tercero Cousin y Hulvalu, en el cuarto Luquilaya Queen, el quinto intenta acercarse la número 8, Rivera y Spiri, otra que trata de movilizarse desde el fondo, es la número 1, la llegó a Charlotte de Breed junto a Star Shinana y se quedó el 5 en la última colocación, pasó Maizoni Valentine, ataca Cousin y Hulvalu, por la parte externa están peleando cabeza a cabeza, cuando van al giro de la última curva, y van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Park, Cousin y Hulvalu por fuera, Maizoni Valentine por la parte interna, pelean en la primera colocación, pasa el 10 al primer lugar, en el tercero Charlotte de Breed, en el cuarto intenta acercarse a Rivera y Spiri, pero se escapa la número 10, Cousin y Hulvalu con el campeón de Venezuela, Misal Jaramillo, este llegó, es muy superior, ganó Cousin y Hulvalu, segundo, Maizoni Valentine, tercero Charlotte de Breed, cuarto para Fido Feeder.